Avisión LFA Entonces esta es nuestra fiesta Y la verdad muy contento y muy feliz que mi sueño se está cumpliendo De jugar al lado de mi hermano Hombro con hombro y destrozarnos en el campo Manuel Cajiga, un hombre que se escuchó mucho en el fútbol estudiantil Con las águilas blancas por supuesto Te extrañamos el año pasado y estás de regreso ¿Qué se siente que ya puedas volverte a poner las sombreras y hacer lo tuyo? Pues agradecido, agradecido con mis papás, con Dios Porque ellos me ayudaron mucho esta recuperación No fue fácil, pero ellos siempre estuvieron ahí A mi novia que siempre estuvo ahí apoyándome Y la verdad soy muy feliz y contento y agradecido Con las águilas blancas que nunca me dejaron sola Y yo nunca las voy a dejar solas Feliz, feliz, feliz Bien, ¿cómo viviste en este año un poquito de fuera la LFA? Pero dándole el seguimiento, sobre todo por tu hermano Pero también sabiendo que tenías esas ganas de volver Pues la verdad sí fue un poco difícil no estar ahí abajo con él Apoyándolo como quisiera Pero lo fui siguiendo, somos Uña y Mugre, él y yo Entonces la verdad sí estoy muy bendecido de jugar con él Y estoy ansioso y emocionado de compartirlo con toda la familia de Querétaro Y toda la familia de México Y está de regreso en los campos Felicidades y que lo disfrutes Muchas gracias Muchas gracias